Inicia un nuevo año espiritual en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En un acto de gratitud por las bondades de Dios recibidas, la Iglesia Universal se reunió a las 10 de la mañana, hora de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, unida a la transmisión especial de Berea Internacional. El pastor evangelista Benjamín Chávez dio inicio con una consagración y, posterior a ello, habló acerca de la importancia de la oración de un hombre de Dios, y que Dios no tarda en dar respuesta a las oraciones de sus enviados, pues son muy amados de Él. Siendo las 11.15 de la mañana, el apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, arribó al Templo Sede Internacional, donde el pueblo de Dios ya le esperaba, recibiéndolo con reconocimiento en sus corazones. Al ingresar, invitó a la Iglesia a una oración y, posteriormente, para recibirle, el coro de la Iglesia entonó la alabanza en su corazón, que expresa el reconocimiento, aceptación y amor que existe en los corazones de toda la Iglesia. El apóstol de Dios mencionó que la Santa Cena del Señor es el momento de recordar nuestra libertad y para hacer saber que Cristo vive. Saludó a la Iglesia con la paz y gracia del Señor Jesucristo, y seguido de ello, invitó a entonar la alabanza Marcha con Gozo. Marcha con Gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador, y a Cristo que humilde la Iglesia con Gozo Jesucristo, y a Cristo que humilde, la Iglesia con Gozo Jesucristo. Hizo referencia a que la Iglesia del Señor no realiza una peregrinación para asistir a este santo memorial, sino que hace una marcha con gozo, pues es una oportunidad más que Dios da a su pueblo para vivir en comunión. No es un viacrucis, sino una marcha con alabanza de victoria, de libertad, de redención. Antes de elevar su oración, el apóstol del Señor quiso expresar una palabra, un consejo para reflexionar, analizar y sobre todo valorar lo que de Dios se ha de recibir, haciendo referencia que la Santa Cena es la gloria de la Iglesia. Habló para reflexión y para exhortación de las nuevas generaciones, pues se tiene que valorar lo que significa esta gracia. Recordó al pueblo de Israel, quienes pasaron de la esclavitud a la libertad, y de cómo comenzaron a olvidar los favores de Dios. Dentro de su consejo, habló sobre la gratitud, de cómo nos enseña a no olvidar los favores de Dios. Somos hijos de la libertad, dijo el apóstol de Dios, tanto el nacido en el pueblo del Señor como el convertido, pues desde que se toma el bautismo, se ha reconocido la bondad de Dios. Asimismo recalcó que al volver a tomar la Santa Cena, se vuelve a renovar el pacto con Cristo. Con gozo expresó, bendito inicio de año espiritual, mencionando que hoy se abrirán los cielos y ángeles resguardarán al pueblo de Dios. Posteriormente, invitó a toda la Iglesia del Señor, esparcida en los cinco continentes, a entonar la alabanza hoy te invitamos hermano. Al finalizar la alabanza, con la autoridad que el Señor le ha dado para que lo represente aquí en la tierra, expresó que este próximo 14 de agosto habrá Santa Convocación. El momento esperado por la Iglesia se llegó. El enviado de Dios habló con su amigo, para orar por todo el pueblo de Dios. Antes de despedirse, mencionó que se encontrará con sus brazos levantados. Sus brazos son la iglesia de Guadalajara, que iniciarán sus consagraciones 24 horas, para orar por la iglesia que se dirige a esta ciudad. Se despidió manifestando que el día 9 de agosto se pagarán votos delante de Dios por permitir que la Iglesia del Señor esté una vez más reunida para este memorial sagrado. El tiempo anhelado para el pueblo de Dios ha llegado. Los caminos se han abierto y marcharán firmes hasta llegar. Para LLDM News, informó Jadair Rangel.